Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Me habéis preguntado esto en muchas ocasiones. Alejandro, este coche que llevas, el MG ZS EV, en este caso es el Luxury Long Range, ¿cómo va de mantenimientos? Porque es que no acabo de encontrar los mantenimientos, claro. Pues en este vídeo os voy a decir los mantenimientos para los dos primeros años, porque es lo que he pedido y es lo que me han enviado por parte de MG, para que tengáis claro cuáles son los mantenimientos. Haceros a la idea, que MG ZS EV, con un precio de mano de obra por hora de 60 euros, eso ya depende del concesionario, puede ser que el concesionario cobre algo más o que cobre algo menos, no lo mismo grandes ciudades que ciudades más pequeñas, hay que tenerlo en cuenta y cada concesionario tiene libertad para ello. Pero en el primer año, o sea, después del primer año, el primer mantenimiento que se le hace al coche es 60 euros de mano de obra en mantenimiento, aproximadamente en tiempo no llega a una hora, sustitución de pastillas de freno delanteras, si hiciera falta, que en este caso no va a hacer falta en el primer año, se revisa eso, se revisa las pastillas de freno traseras, sustitución y revisión de los frenos también, sustitución de las escobillas, revisión de niveles y estado general del vehículo. Total de recambios, en principio no habría que sustituir nada, porque no se va a cambiar nada por completo, y se quedaría aproximadamente un precio de 0.8 horas, que es el tiempo medio, mano de obra principalmente, y serían 48 euros más, bueno, pues algunos gastos extra de material, pues unos 53 euros masiva. Ese es el precio aproximado, con un precio de mano de obra de 60 euros la hora. Así que, esa debería ser vuestra primera revisión, aproximadamente 53 masiva, os pongo más o menos aquí cuál sería. Para el segundo año, ¿qué hay que hacer? Pues algunas cosas más, y por eso, en este caso, se revisa, ojito, filtro al habitáculo. Por lo general, ya sabéis que estos coches llevan filtro antipartículas, por lo tanto, en muchísimas ocasiones, ese filtro, pues por polvo, polen y demás, en un país como España, donde hay bastante polvo y también hay bastante polen, pues hace falta realizar el cambio. El filtro tiene un coste de 23,99 euros y tiene que ser sustituido. Revisión de frenos delanteros y traseros, que nada falta. Aquí de escobillas delanteras, dependiendo de lo mucho que la idea de los sueles hayan deteriorado, si hubiera que cambiarlas, tendría un coste de 43 euros, lo más seguro es que no. Escobillas traseras también se revisa, que tendría un coste de 14,85. El líquido repara pinchazos, que también se revisa si sigue estando en buen estado o no, que tendría un precio de 20,85. Pero, en realidad, lo único que se sustituye, a no ser que esté de excesivamente gastado, sería el filtro del habitáculo. Por lo tanto, el coste, filtro al habitáculo. Luego, consumibles, líquido de frenos, también se revisa y se sustituye. Precio unitario 18,44, en total sería aproximadamente 13 euros de sustitución. Tiempo total de sustitución y reparación sería de una hora para hacer líquido de frenos y filtro del habitáculo. Y tendría un coste total sin IVA, en este caso, de recambios 23,99, que es el filtro del habitáculo. Consumibles, que es principalmente el líquido de frenos, que sería 18,83. Mano de obra una hora, 60 euros. Y el SIGAUS, que no sé qué significa exactamente, es un coste fijo del taller, no sé qué significa, que sería, en este caso, un total de 107,82 euros, más IVA. Este sería el precio que tendríamos de mantenimiento del segundo año. Así que, como veis, los mantenimientos son bastante ligeros, pero también tengo los mantenimientos del tercer año. Repito, resumen del primer año, 53 euros, porque principalmente es tiempo de mano de obra. Segundo año, o sea, pasar el primer año, 53 euros de media. Un año después, la segunda revisión se iría a unos 130 euros. Y la tercera revisión, o sea, una barata y una cara y una barata, nos iríamos a un precio de revisión de niveles, feed, todo lo que sería consumible, revisión de líquido de frenos también al tercer año, y también nos iríamos a una hora de mano de obra. Como lo más seguro que no haya que cambiar líquido de frenos, ni ninguna otra pieza importante de frenos de disco, etcétera, etcétera, nos iríamos prácticamente a un precio de 53 euros más IVA, total con IVA 63,64,13. Así que esos son los precios bastante realistas y bastante aproximados de lo que sería el coste de mantenimiento de este MG ZS EV durante los primeros tres años. Os repito, a los 12 meses después de adquirir el vehículo, unos 53 euros más IVA. A los 24 meses, 107,82 más IVA, que serían 130 euros. Y la última, a 18, 24, 36 meses, sería de simplemente mano de obra, serían 53 euros más IVA, que darían 64,13. Yo creo que no son los mantenimientos caros, si habéis tenido cualquier coche de combustión, yo he tenido unos cuantos. He tenido Golf, León, he tenido Ibiza, he tenido Fiat Estilo, he tenido Fiat Punto, he tenido Citroën C4, he tenido bastantes. Los costes son más altos. Y la verdad, en este caso, no me parece unos costes excesivamente altos. Así que, lo dicho, MG ZS EV, esos son los precios orientativos que pueden variar según concesión, regiones, etcétera, etcétera, que tienen para muchos de nosotros cuando vamos a hacer los mantenimientos. Así que, amigos, espero haberos solucionado las dudas, haber respondido a todas las inquietudes. Y lo cierto es que, ¿cuánto van a durar las pastillas de freno? Pues, sinceramente, si lleváis el coche en la regenerativa a nivel 3, que es lo que llevo yo, por regla general te puede durar fácilmente. Yo he visto en vehículos híbridos que tienen menos regenerativa que estos vehículos con 100.000 kilómetros sin cambiar las pastillas de freno. Porque la regenerativa es muy poderosa cuando la llevas en el nivel 3 y el freno lo hace con el motor eléctrico. Por lo tanto, se nota muchísimo. Así que, yo creo que, sin duda, no son precios altos. Como os enseñé con los mantenimientos del MG4, no es caro. Es principalmente mano de obra y algunos consumibles, líquido de frenos y filtro de habitáculo. Pero, por lo demás, nos encontramos con unos mantenimientos que, MG, por la general, son bastante ajustados. Es cierto que algunos me habrían dicho, Alejandro, en tal sitio me están pidiendo no sé cuánto y me parece caro. Por desgracia, todavía no hay suficientes competencias en muchos sitios. En Valencia, por ejemplo, tenemos dos marcas, dos concesionarios distintos o distintos grupos. En Madrid hay 3 o 4 donde sí que hay más competencia. En Barcelona hay 3 o 4 también. Por lo tanto, eso garantiza que si uno no te encaja por precios, puedas pedir precios en otros y que entre ellos se hagan la competencia. Pero en sitios quizás más pequeños, que solo hay un concesionario, pues te puedes ver abocado a lo que hay. Y si quieres hacer mantenimiento más barato, tienes que irte más lejos y ya no te compensa. Pero, según vaya habiendo cada vez más competencia de concesionarios MG en distintas regiones de España, podréis disfrutar de mejores precios. Así que, espero haber respondido a la pregunta. Dejadme en los comentarios qué os parecen estos costos de mantenimiento. Y, como siempre, gracias por estar aquí. Mi nombre es Alejandro Pérez. Nos vemos pronto. Chao, chao.